Tengo días que no la miro, la soledad me inquieta. No más falta que me digas, que andar conmigo te aprentas. Comunas que yo conozco, que se van de patas vueltas. Dejan al novio esperando, con otro se dan sus vueltas. Dejan al novio esperando, con otro se dan sus vueltas. Después llegan a su casa. Descalzas que no la sientan. Otro día que se levantan, parecen mosquitas muertas. Ay amor como me trae. Me ha cansado de dar vueltas. Ella nada que se asoma, ni un momentito a la puerta. Ella nada que se asoma, ni un momentito a la puerta. Ella nada que se asoma, ni un momentito a la puerta. Ella nada que se asoma, ni un momentito a la puerta. Ella nada que se asoma, ni un momentito a la puerta.